Un ministro de salud, el señor López, participó de una actividad en la sede del MISA. Mire bien, como podemos observar en estas imágenes, un titular de salud incluso cargó el anda de una réplica del señor de los milagros. Allí lo vemos concentrado y en penitencia, luego que se revelara que habría usado a los funcionarios del ministerio para comprar un departamento en Jesús María. Ese es el momento entonces bien devoto del señor de los milagros, Jorge López, que actualmente es cuestionado, ¿no? Porque habría pedido incluso a trabajadores del MISA que gestionaran estos depósitos, involucrándolos en una situación que será investigada.